Música Muy buenas a todos pacientes de Youtube ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League Estamos en live, en directo, uno contra uno Ranked Alturro ¡Pam! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué coño ha pasado aquí? ¿Qué coño ha pasado aquí? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah, míralo, míralo, míralo! ¡Toma, hostia! Pues que ha empezado a derrapar mal Ha empezado a derrapar mal, es que no me ha dado tiempo ni Venga, otra vez, vamos, 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 vamos Mierda, 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 mierda Me la va a meter Me la va a meter, no, has fallado ¡Me la llevo yo! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Que la meto, la meto! ¡Dos a cero, señor! Eh, he de decir que me he sacado el platino del juego Con lo cual, pues bueno, he pillado un poquillo de práctica Tampoco no os penséis yo aquí que Pillar el platino es hacer mucho el mongolo Porque hay que ganar partidos Diez partidos seguidos Y es imposible hacerlo en online O sea que yo os recomiendo que lo hagáis en bots Para desbloquear alguno de los trofeos así más complicado ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, no llego! Me la meto en propia Si es que lo he visto No lo he visto, lo he visto Y bueno, estoy en nivel 22 o así ¡No está mal, no está mal! Y mira, me gusta echar una ranquecha Y no me jodas, tío Corre, 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 corre ¡Corre! ¡No, no, 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 no ¡Va, tío! ¡Qué mal! Y yo aquí hablando de platino, ¿sabes? ¡Qué mal! Me he pasado de frenada Pero, pero vamos, pero muchísimo, ¿eh? ¡Madre mía, tío! ¡Pam! A ver ¿Qué? Mira, 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 mira Que me viene, me viene, me viene, me viene, me viene ¡Eeeeh! El tío lo ha estado a punto de sacar, ¿eh? ¡Tres o dos! ¡Madre mía! ¡Qué montón de goles, ¿no? En menos de un minuto cinco goles ¡Madre mía, tío! Esto parece la final de la Supercopa, ¿eh? ¡Mierda, mierda que se ha quedado aquí! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada máxima! No, entra, no, entra, no, entra, no, entra, no No, entra No me jodas Que se ha quedado muerta ahí Venga, fuera ¡Joder! ¡Madre mía, tío! Estas son las que fallo siempre Aunque esta vez igual hasta, hasta La palma, mierda El teléfono de fondo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué hijo de perra! Otro me he metido yo en propia, ¿sabes? O sea, me las estoy metiendo yo todas Pero, bueno Son, son ya, vamos Al borde del abismo O sea, a ver si ya no ¡Ega, otra vez! ¡Vamos allá! Esta, está bien, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? Esta es bien Ojo ahí yo, ¿eh? Mi elocuencia ¡Yop! Cabrón, se me ha adelantado Y ya estamos ¡No me jodas, tío! ¡Qué barbaridad! El tío es bueno, ¿eh? El tío es bueno Nos está engañando un poco Pero el tío es bueno ¡Madre mía! ¡Qué montón de goles! Estoy flipando, ¿eh? Vamos allá ¡Mierda, joder! Las lleva todas, tío Ahora, ¿eh? Vamos atrás ¡No! ¡Uf! ¡Joder! Pues bueno Pues... Perfecto Muy bien Ya está Ya hemos palmado, me parece a mí Porque ahora ya ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Oh! El rebote es bueno, ¿eh? El rebote es bueno Bueno, es que el rebote va a gol ¡Es que va a gol! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Son estas... Bueno, es una locura Los saques Porque una vez te va para adentro Otra vez va para allá Es que no, no, no Es muy difícil Pedir al tranquilo Ahora, fíjate Se ha ido recta hacia un lado ¡Madre mía! ¡Venga, vamos! ¡Para adelante! Romerales Y... ¡No, no, no! ¡Joder! Soy muy osado yo Soy demasiado osado Y... ¡No me jodas! Tío, pero ¿cómo le ha dado? A ver esta repetición ¿Cómo le ha dado, tío? ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Qué manera de darle, mía! Me voy a quedar quieto Ahora voy a hacer la de Quedar mi quieto Vendrá Y le intentaré Colársela por encima ¿Sabes? ¡Mirale! ¡Hop! ¡Ah, mierda! No tenía que haber salvado ¡Ay! Saltado Pero mira El rebote me ha ido bien, ¿eh? El rebote me ha ido bien Y... Dime que entras No, no entras La pelota ¡Se queda muerta! El rebote se va a ir para allá Yo estoy corriendo Vale, bien, 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 bien Bien, bien Dale ahí ¿Y dónde está él? ¡Ah! Ya decía yo que estaba tardando Venga, un gol Me mete en el partido Si es que... Cabrón No, 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 no Me voy a meter un sopapo para allá ¡Hostia puta! Casi me la meto Para mi propia portería ¿Sabes? Bajo rebote Venga ahí Arriba Joder Joder Cabrón Cabrón Las para todas ¿Eh? Vamos a ver ¡Yuuu! Volando ahí En la caga ¡Vamos a meterla! ¡Hijo de puta! ¿Cómo la ha sacado el cabrón? ¡Hostia puta! Venga, va Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí ¡Joder! Otra que me saca Pero que se ha quedado muerta ¡No! Me he quedado ahí ¡Joder! Me he quedado sin ángulo de darle Y... Ojo, ojo Ojo Que me calza un contraataque Que te cagas Pero que te cagas en las bragas ¡Fuera! ¡Joder! A ver, a ver Venga, traga, traga Cágala ahí ¡Cágala ahí! ¡Cágala ahí! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡No! Otra vez me la ha sacado Espera, espera, espera Que se ha quedado muerta ahí ¡Dios! La ha sacado el perro este Te la voy a liar ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! Me pensaba que la iba a sacar Y digo No me jodas Que esta también la saca, tío La madre que lo trajo Ya no me la Y me la iba a volver a jugar Pero ya no me la juego más Porque me pego una vaselina Y no me la paro ¿Sabes? O sea, espérate Espérate, espérate ¡Dios! Fregando el palo, tío Vamos a ver Vamos a rectificar trayectoria Y me voy a tirar encima tuyo ¡Sí! ¿Cómo está este partido, nene? 6 a 6 Último minuto Madre mía, tío Madre puto mía Qué locura de partida ¡Qué y más lord you have ate ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! Hostia del puto rebote ¡Oh 로lo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Que no nos lo podemos jugar Nada, tío A ver, voy a ver si le pillo el rebote ahí Vale, vale, va, cómetela, cómetela ¿No vas tú? Mierda, yo sí que me la he comido, joder No, 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 no ¡Buff! ¡Buff! ¡Fuera! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡A la mierda! Fuera del portero, tío, así de claro 20 segundos, ¿eh? 20 segundos, ahora me toca a mí A ver, ¿yo aquí qué hago? Pues mira, 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 mira ¡Oh! Al lado, tú Al lado, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Espera que me la llevo! ¡Cinco segundos! ¡Pega, pega, pega, pega! ¡Oh! Tío, prórroga ¡Próloga, próloga! ¡Madre mía, qué locura! ¡Qué locura del partido, tío! Quien, venga, va, quien gana Ya lo sabéis, ¿eh? A quien la mete, gana, digo, ya no sé lo que me digo Venga, va pa' aquí A ver... ¡Oh, que se le ha comido! ¡Se le ha comido! ¡Sí, sí, sí! ¡Mumás! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué locura de partido, tío! ¡Qué puta locura! Este juego, o vamos, para tirarlo para la ventana O es la puta gloria, tío Rocket League, sí, señores Un abrazo enorme Hemos ganado una ranked más Uno contra uno Desbloqueado, desconectar Yo nunca tiro el cable Un abrazo enorme Nos vemos Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!